señoras y señoras comenzamos con encuentra tu botella con agua comenzamos ya a la una a las 2 y a las 3 vaya encuentra en su botella con agua encuentren su botella con agua así te vas a caer tenés que agacharte si no te vas a caer vaya que encontró la melisa encontró una quítese la venda la melisa encuentra la primera escuchen mi voz 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 escuche mi voz soy yo que les escucha en mi voz y escucha en mi voz soy yo que les hablo soy yo que les hablo la mona encuentra una escucha en mi voz escucha en mi voz escucha en mi voz le encuentra una la alejandra escucha en mi voz escucha en mi voz escucha en mi voz la vez se encuentra una estaba ayudando todavía no se vale melissa todavía no se vale decir todavía no ya hasta que ya hasta que ya están en los últimos entonces damos las pistas encuentra una en cuanto a una no no dice que sólo una no se encontró una la garza pero todavía no la abre la garra todavía falta que la llega que la llega que la destape sigan mi voz y la encontró la garza hola hola y vaya escuche y mi voz y encontrarán una escuche mi voz y encontrarán una escucha en vivo y encontraron en contrololo escucha en vivo y encontraron una escucha en mi voz ya encontraran una escuche y mi voz y encontrarán una la nariz se va a calentar esta muy lenta mayor se bajó rentando pero está muy lenta se va para frío, para frío, frío, Nayeli, frío, frío, Sugar se va calentando, Sugar se va calentando, Nayeli se va calentando, se va calentando, se va calentando, Nayeli, se va enfriando, Nayeli, te va enfriando, te va enfriando, te va calentando, te va calentando, se va calentando, está más, está, está, casi, casi, la Nayeli se calienta, casi se calentaba, no, 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 se fría, 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 caliente, caliente, fría, 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 caliente, no, fría, 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 más fría, se va calentando Sugar, se va calentando Sugar, y casi se quemaba con la mano no tendría que tempras de tempras tempras de calentas de calentas la la y el ay papá te lo dejaste encarnar hay achuga también vaya y el sapo se calienta y se calientó y se quemó vaya veamos donde hay más donde habrá más que me faltan falta la yen y falta la vi el seco a chugar sí por vano pero que se van a confundir los dejan de las andelas a dónde para escuchar mi voz y encontrarán 2 escucha en mi voz y encontrarán 2 hay una y va pero aquí también escucha en mi voz y encontrarán 2 grave norma ponerte en esas tablas que están peligrosas porfa que no vayan a crear la cara y escucha en mi voz y encontrarán 2 bien y escucha mi voz y escucha mi voz vaya seco se va calentando arriba 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 seco arriba seco arriba no no al otro lado la derecha 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 arriba 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 se va creando allá se va calentando pero por tu culpa va a la derecha seco a la izquierda digo a la izquierda a la izquierda adelante 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 se va calentando el seco se casi se quema casi se quema se quemó la yen y lo salvó de que cayera llega la yen y le agarra plata sin querer y lo salvó que cayera hay escucha mi voz y escucha mi voz a la izquierda tuya que te va a golpear vaya recto 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 a casi se quema casi se quema literal se quemó porque está toda negra y el último quedó la yen y chugar encontró entonces por favor julio anote la yen y vaya por favor junten las botellas aquí es que alguien la puso ahí de juro vaya 17 botellas 17 botellas 18 competidores normal cuente la botella mientras empiezan a amarrar jenny ayuda a amarrar por favor jenny ayuda a amarrar ahí cada quien tiene la suya amarrar a los chiquitos amarrados chiquitos arriba del carro monstruo papá hasta arriba en el muerto y el muerto en el muerto y el muerto porque no 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 mira qué buen paliendo jajajaja jajaja arriba por adentro la cama jajajaja jajajaja ¿Dónde estamos? Estamos perdidas ajajaja no te voy a yo se vaya vaya amarren amarren amarre en laimizicana la estamos poniendo la pelada en la frente a la chiquitlin a la chiquitlín ya es que es muy grande tu frente chiquito ya te loquita que es lo que busca busque vaya esconde esconda esconda papá mira ahora yo no estoy mirando vaya estamos red y casi listo pero me gana mira el niño que está escondiendo la polvo que llevo dos el pop chiquito vaya mirando de la esconde después para que salta a marica bono no más fíjense no le esconde el niño porfa vaya la jenny la normal el pop y la llana y la mexicana escondiendo igual julio anda escondiendo rebaja gorda un poco de ruido que es la mandibilidad que es la mando 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 la anemia es la mando ah ya descubrí quien es estamos casi listos escondedero estamos ready escondederos si espere los escondederos ya ready a ver que diablo que es espérate no deja pegar para ti no lo voy a ver ya me dejó estamos ready estamos ready estamos ready estamos ready Norma julio ready si mexicana ready jenny ready vaya ok entonces si ya están listos comenzamos ya a la cuenta de tres hay diecisiete botellas escondidas y dieciocho competidos dieciséis 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 diecisiete competidores a la cuenta de tres uno dos y tres revuélquense 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 gladi te vas a caer hija y te vas a golpear más y te vas a caer y te vas a caer una pata vamos a ver la gladi se sienta ya no se levanta vamos a ver vamos a ver vamos a ver la nayeli se disputa una pero no sabe cuál todavía la gladi está que ya no puede ni gatear la avia está perdidísima el chugar va para la montaña la alejandra va subiendo dice adelante ya encontraste encontraste la espina hija y aquí van todos buscando por acá por allá y la chiclín encuentra una quítate la cosa hija no se abrupta jajaja como que no vamos a ver jajaja 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 para abajo para abajo el pobre encuentra una con ayuda del pobre la joana casi encuentra una con ayuda de la llane y se quemó la llane la cuca encuentra la mona ay que feo eso armando encuentra una nando anda más perdido que saber qué y le da una nalgada regresamos al siguiente video y y y y y y